Bienvenidos a las noches mágicas del verano. Hace más de 7.000 años que el hombre celebra los solsticios. Nuestro planeta está salpicado de enclaves mágicos, lugares en los que se esconden símbolos hechiceros. Lo que más me gusta del solsticio de verano son las leyendas que existen y que hablan de que en esa noche, la más corta del año, los duendes y las hadas corren por los bosques y los campos derramando sus bondades. También son muy nombradas durante esa noche las meigas, que como los gallegos dicen, meigas a ver las ailas. Por eso mucha gente salta sobre las hogueras para atraer los mejores augurios y también en la playa es muy tradicional saltar de espaldas nueve olas. Otra tradición en algunos pueblos es recoger flores y dejarlas macerar toda la noche en la ventana para lavarse la cara por la mañana. En algunos puntos de España, antaño, era típico salir esa noche con hojas de ajos o puerros para ir dando con ellas a la gente y así desearles la mejor de las suertes para ese año. Una de las leyendas que siempre han llamado mucho mi atención es aquella o aquellas que hablan de la encantada, una mujer bellísima que según cuentan aparece en los caminos, en cuevas, sobre rocas de muchísimos pueblos y a cada uno de ellos lleva una historia distinta. Juan Antonio García Bellán, en su libro Nuestras leyendas, creo que editado por la caja de ahorros provincial de Murcia, escribió esta historia sobre el municipio de Moratalla y dice así. En los tiempos visigóticos, aquellas tierras de Moratalla habían tejido otras historias de amor. Estando la princesa Ordelina, prometida en matrimonio con el noble Siguberto, quebrantó instantes antes de la boda su palabra para casarse con Iliberto, rival de aquel. Contrajeron el vínculo vísperas de San Juan, pero el matrimonio no quedó consumado porque a medianoche moría repentinamente Ordelina, quedando condenada su alma a vagar en pena eternamente a causa del perjurio, cobrando figura humana solo y en cada año la noche de San Juan, cuando el destino le permitía salir de la tumba para peinarse sus largos cabellos en el arroyo de Benamor. En fin, para mí las leyendas son un gran tesoro que nos hace estar más cerca de nuestras raíces. Hoy, si les parece bien, me voy a tomar la libertad de elegir el tema con el que me encantaría centrar este tiempo de radio. Como estamos hablando de esa noche mágica del solsticio de verano, le voy a pedir a nuestros oyentes que nos hablen de lugares para visitar que consideren mágicos, lugares con alma, con personalidad, sitios que nos hagan vibrar y que por alguna razón a ustedes les haya dejado huella. Líneas abiertas, comenzamos. Buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas. Soy Maravillas y llamo desde mi pueblo, Pedraza. Hace unos años lo visité y me encantó. Por eso tengo que aprovechar este programa para pedirle a todos los oyentes, tanto de España como a los que lo escuchen desde cualquier parte del mundo, que visiten Pedraza. Pedraza es un bello pueblo medieval que se encuentra a unos 40 kilómetros de Segovia. Cuéntenos al detalle cómo es y qué encantos ofrece. Muchos, hay muchísimos. Pedraza, como bien ha dicho, es una villa medieval amurallada. Una vez que traspasen la puerta principal, les aconsejo callejear para ir descubriendo todos sus rincones. Tengo que decir que en esta entrada todavía se conservan los portones originales de álamo negro. Antaño, al parecer, cada día se cerraban a las 10 de la noche y, salvo alguna excepción importante, se abrían por la mañana. Una de las visitas es la antigua cárcel, que se encuentra en un torreón defensivo. Hablamos del siglo XVI. Bueno, pues aún pueden ver la habitación que ocupaba el carcelero, las celdas de madera, las letrinas. Además, verán que el espacio es pequeño y, aún así, convivían hasta 15 presos y, en aquellos tiempos, el que entraba salía de allí con los pies por delante. La plaza mayor es otra de sus maravillas, con sus pintorescos soportales. Preciosa, preciosa, divina. Es una de las más bonitas de España. La construyeron para que las familias nobles pudieran ver desde los balcones los festejos taurinos. Claro, porque las viviendas que rodean la plaza eran ocupadas por familias pudientes, ¿no? Sí, sí, son palacios y casonas con distinguidos escudos sobre majestuosas fachadas. Parece ser que muchas de ellas pertenecían a mercaderes que se hicieron ricos con el comercio de la lana. A mí me gustó mucho la calle real. ¡Ay! Y especialmente se viste de encanto al atardecer cuando se encienden las farolas. Es como viajar por el tiempo. Esta es una calle estrecha, toda empedrada, que une la puerta real con la plaza mayor. Aquí, en la serie Isabel y Águila Roja, grabaron algunas escenas. En el año 2013, creo recordar que también grabaron el anuncio de la lotería de Navidad. Claro, no me extraña. Pedraza tiene muchísimos escenarios. Hay que visitar su castillo y si pueden pagar a una persona que les explique todas las historias que en él se han vivido, mucho mejor. Además, el castillo, como no podía ser de otra manera, encierra una historia de amor que a quien la escucha le eriza la piel. Vaya, siendo yo pequeñita ya me la contaba mi abuela. Fíjese si está arraigada a los habitantes. Cuéntenosla a grandes rasgos, ya que estamos. Hay varias versiones, pero al final dicen todas lo mismo. Cuenta que el señor del castillo se casó con una guapísima chica que vivía en el pueblo y de la que estaba locamente enamorado. Pero ella quería a un labrador llamado Roberto. El chico, al enterarse del casamiento, se refugió entre los muros de un convento y allí permaneció durante algunos años. Pero mire lo caprichoso que es el destino que el señor del castillo tuvo que irse a la batalla de las Navas de Tolosa. Y en esos días, el capellán del castillo falleció. Y fue Roberto el que lo sustituyó, volviendo así a unirlo con su gran amor Elvira, que así era como ella se llamaba. Aprovecharon a lo loco para amarse sin reparo los meses que el marido estuvo en la contienda. Y cuando regresó, el servicio le contó la infidelidad de su esposa. Y a este no se le ocurrió otra cosa que mandar la maldad de colocar una corona de púas incandescentes sobre la cabeza de Roberto. ¡Ay, madre, qué pena! Mientras tanto, Elvira incendió una parte del castillo y cuando el marido la encontró, se había arrancado la vida clavándose una daga en el corazón. Al parecer, toda esta tragedia sucedió en una noche de verano y es por eso que muchos cuentan que en los veranos los amantes aparecen para buscarse por los alrededores y en el interior del castillo. No sabe lo mucho que me gusta conocer todas estas historias que forman parte de los pueblos. A saber, lo que tendrán de verdad y de añadidos. Pero cuando el río suena... Yo conozco personas que dicen que los han visto, ¿eh? Claro, claro. Aparte de por todo lo que nos está contando, Pedraza es muy conocido por las noches de las velas. Si vienen esas noches de los primeros dos sábados de julio, les digo yo que cada año no podrán dejar de volver a la cita. Esos días, el ayuntamiento y los habitantes del pueblo colocan más de 60.000 velas por todas partes y nadie en el interior de sus casas enciende la luz eléctrica ni el alumbrado público. En el atardecer, tanto los habitantes como los turistas vamos prendiendo las llamas hasta conseguir que todas queden y permanezcan encendidas. ¡Qué bonito tiene que ser! Es mágico, Sol. Imagínese, todas sus calles iluminadas solo por las velas. Es emocionante, porque además suele reinar el silencio. La gente las recorre con mucho respeto y a esto le sumamos que durante esas dos noches en la Plaza Mayor suele haber un concierto de violines, por lo que en el silencio es melodía pura lo que se escucha. Me imagino maravillas que el problema debe ser la aglomeración. No, no, para nada. El ayuntamiento tiene muy bien controlado todo el evento. Solo tienen que informarse antes si tienen intención de venir cualquiera de esas dos noches. Muy bien, pues no olvidemos que la noche de las velas en Pedraza son los primeros dos sábados de julio. Maravillas, ¿quiere añadir algo más? Claro, por supuesto. No podemos despedirnos Sol sin hablar de la gastronomía, de lo que les recomiendo comer si vienen a Pedraza. Ay, qué cabezas tenemos. Además añadir que la mayoría de los restaurantes están ubicados en casonas y palacios y ya solo el hecho de entrar en ellos es toda una gozada. Pues lo es más aún cuando degustan el cochinillo, el cordero asado en horno de leña, que es otro de sus platos típicos. ¿Y sabe lo que a mí me encantó? Dígame. Las patatas revolconas. Ah, mi abuela las hacía para chuparse los dedos. Maravillas, ha sido un placer recorrer Pedraza a su lado. Un fuerte abrazo. Gracias y saludos a los oyentes. Desde los principios de la humanidad, los hombres han ido plasmando de diferentes maneras todo lo que sucedía. Así se fueron formando nuestras tradiciones y cultura, nuestros mitos y leyendas con las que convivimos, transmitiéndose de unas generaciones a otras para que se mantengan en el tiempo. Segunda llamada de la noche. Buenas noches Sol, soy Rafael y llamo desde Egin. Egin, en la provincia de Albacete, en la comunidad de Castilla-La Mancha. Además, usted lleva el nombre del patrón. Sí, San Rafael y la Virgen del Rosario, nuestra patrona. Estaba hablando, mientras que usted nos llamaba Rafael, de cómo nuestros antepasados nos dejaron acontecimientos grabados a través de dibujos y otras formas. Y, casualmente, Egin posee uno de los yacimientos de arte rupestre más importantes. Declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO, al igual que nuestra tamborada. Vamos por patrón, Rafael. Cuénteme, ¿qué es lo que pueden ver los visitantes que decidan conocer Egin? Pues mire, Egin es un pueblo con un hermoso y pintoresco casco antiguo de estrechas callejuelas que suben y bajan entre fachadas blancas con detalles azules que conducen a entrañables barrios, ermitas y miradores dignos de apreciar. Las moradas en las que habitan nuestros patrones son de una belleza serena. La parroquia es majestuosa y Egin tiene unos atardeceres en los que las colondrinas danzan como no lo hacen en otro lugar. Egin tiene un aire que transmite tradición y que por alguna extraña razón consigue que aquel que recorre sus callejuelas se sienta como en el regazo del hogar materno. Entiendo muy bien lo que me quiere transmitir. Habla de calidez, ¿verdad? Sí, sí, es como si el espíritu de sus antepasados vistiera cada rincón de este pueblo con un halo especial. Egin tuvo un castillo en lo alto del cerro. Lo tuvo, lo tuvo, y solo nos queda la huella del enclave en el que brilló. Pero cuando llegan hasta lo alto y caminan entre las casas que en su día se construyeron apoyadas en la muralla, como por arte de magia les parecerá ver ante sus ojos la gran fortaleza reinando ante las extensas llanuras. Con la serenata del trino de los pájaros, una sutil brisa que siempre está a la espera de darles la bienvenida, trayéndoles el aroma a flores silvestres y de los almendros en flor. Y en el atardecer, cuando los colores rojizos del sol tiñen los campos y las farolas se encienden, le digo yo que suenan las campanas de la iglesia despertando las raíces más genuinas del pueblo. Y uno se puede imaginar a los ancianos del lugar sentados junto a las puertas de sus casas confeccionando bellos cestos con el esparto y contándonos viejas leyendas que también las habrá. Muchas, muchas. El jean tiene muchísimas historias para conocer. Pero esta noche estoy aquí para hablar de algo mágico. Y si alguien tiene alguna duda de ello, que se lo pregunten a la luna que acompaña cada año a la primavera. ¡Qué poético, Rafael! Cuéntenos. La de historias y secretos que esa luna guarda cada año cuando los tambores se despiertan para redoblar durante la Semana Santa. Los tambores con alma. He oído hablar de ello. Vengan a Ejin en Semana Santa y les digo que se adentrarán en su embrujo. Miren, Ejin tiene un museo en el que conocerán su historia. Pero en Semana Santa deben mirar los rostros de las imágenes que desfilan por las calles egineras. Viernesanto por la noche, durante el santo entierro, Ejin y el corazón de su gente se viste de luto. Llama la atención, porque es un acto muy sentido que de nuevo te pone los pelos de punta. Al igual que el domingo de resurrección lo hace de fiesta entre flores y redobles. Pero, sobre todo, participen en el gran y único espectáculo de Jueves Santo y Sábado de Gloria. Noches sagradas, en las que los tambores toman vida propia y miles y miles de tamborileros consiguen que el sonido traspasen las constelaciones y llegue a las profundidades del cielo. Esas noches de las que nos habla, ¿se visten con algún atuendo especial? Sí, sí, con túnica negra y un pañuelo rojo anudado al cuello. Así van miles de personas. Todos, hasta los turistas, que sin ninguna duda habrá quien les preste sus túnicas y sus tambores. La cercanía y el calor de los seguineros y llineras es único. Pero muchos de los que vienen acaban comprándose su túnica para volver al año siguiente. ¿Y me dice que pasan toda la noche tocando el tambor? Sí, señorita, y nos faltan horas. Yo creo, fíjese lo que le digo, que el fervor que sentimos desde pequeños por nuestra tradición haría que pasáramos días enteros sin parar. He visto manos sangrar. Pues sí que lo viven con intensidad. Es pasión lo que nos mueve. Y yo de verdad que no sé qué tiene este pueblo, pero se crea una atmósfera que seduce y embriaga con sus escenarios, dejando flotar con cada redoble lo que para nosotros es el elixir de la vida. Cuéntenos, Rafael, ¿cómo es la noche de Jueves Santo? Uff, es que lo pienso y me emociono. Le diré que muchos de esos tambores han pasado de unas generaciones a otras. Y hay algunos que pueden tener más de ciento y pico de años. Y ahí siguen latiendo. Con las túnicas pasa lo mismo. Cada una de ellas tiene su historia familiar. Porque hay quien dice que en esas noches los antepasados forman parte de la gran fiesta. Sabe Dios si será cierto. Pero algo de trascendental sí que se respira. Es una mezcla de misterio, tradición, espiritualidad y magia. Mire, en mis palabras le diré que vivir una noche de Jueves Santo en Egin es como si le entregaran la llave de un reino para adentrarse en él y recorrer una ruta que casi la llamaría sagrada. Los egineros y egineras se lanzan a las calles del pueblo, ataviados con sus túnicas y agarrados a los palillos que arrancan clamor bajo esa luna llena que permanece a nuestro lado. Y le repito que los visitantes se unen y forman parte de nosotros. La calle principal por la que recorren los tamborileros la llamamos el Raval. ¿Usted sabe las veces que he visto llorar a paisanos mirando al cielo, redoblando con toda su fuerza sobre la piel del tambor y gritando el nombre de un ser querido que se ha ido? ¡Qué emoción, Rafael! Tocamos al lado de unos y otros, por unas calles y otras, hasta que cuando despunta el día subimos al calvario. ¡Uf! No se puede imaginar. El sol cubriendo los campos de dorados, dejando ver los colores de las túnicas que van avanzando por el camino de las columnas, entre los ecos de las bandas de cornetas y tambores, con las imágenes danzando camino arriba. No hay ojos ni corazones que nos humedezcan. Tal y como nos lo describe, debe tratarse de una herencia genética. Yo diría que está anclado a nuestros instintos más primarios. Los niños forman parte de este escenario. Es de las primeras emociones que sienten. No sé qué opinarán nuestros oyentes, pero lo que yo sí le puedo decir, Rafael, es que con esa pasión que ha puesto al contárnoslo, me ha hecho viajar desde este estudio hasta su heguín encantado. Por un momento me he visto entre las callejuelas, acompañada por una suave luminosidad que se debe transformar según la estación del año, con su amalgama de olores que provienen de los campos, y especialmente en su fiesta más grande, la Semana Santa. Y hábleme también de la gastronomía de gin. Sí, pero antes, para que nadie piense que por ser heguinero estoy exagerando, me gustaría que aquellos que conocen esta tradición y nos están escuchando, que por favor dejen su comentario diciendo si es verdad lo que digo. Y ahora vamos con la gastronomía. Lo primero que les recomiendo es que se lleven caramelos de gin, que son los mejores del mundo, y que prueben sus platos de gachas migas, gazpachos manchegos, el arroz con conejo y caracoles, mojetes, y en Semana Santa no se pueden perder las empanadillas y los panecicos dulces, son de los mejores manjares. Una cosa, Rafael, hemos comenzado hablando de las pinturas rupestres, patrimonio de la humanidad, pero también hay que visitar el Tolmo de Minatera, una zona habitada ya en la prehistoria. Claro, claro, el parque arqueológico, una maravilla que no se pueden perder, les recomiendo que entren a la página web y ahí encontrarán todo lo que necesiten saber al respecto. Le dejaré a usted la dirección para que la publique. Y decirle también que esta es una tierra de escritores y poetas. Actualmente tenemos a un escritor que ha publicado decenas de libros que hablan de leyendas que han trascendido al paso de los siglos y nos narra la riqueza cultural que Gin guarda. Este escritor se llama José Antonio Iniesta Villanueva, búsquenlo porque pueden comprar sus libros si lo desean. Cuéntenos usted mismo alguna de esas leyendas. Pues una que me viene a la cabeza nos lleva hasta una cueva situada en uno de los embalses llamado Camarillas y dicen que en la noche de San Juan aparece sobre una roca una hermosa mujer peinándose su larga melena preguntándole a aquellos con los que se encuentra qué es lo que más les gusta, el peine o ella. Y en esa respuesta parece ser que se encuentra la clave de su encantamiento. La encantada. Bueno, aparte de muchos enclaves naturales para visitar, también tienen una virgen en lo alto de un cerro. Nuestra querida Virgen del Pino, por la noche desde cualquier punto se puede ver su luz. Dicen que las mozas que suben hasta lo alto y depositan Romero a los pies de su altar se les concede el amor verdadero. Rafael, le repito que espero que los oyentes decidan visitar Egin bajo la luna llena de la primavera. Muchas gracias por su intervención. Encantado, cuando quieran. Buenas noches. Hola, encantada de saludar a los seguidores de esta radio especial. Y nosotros deseando conocer su nombre y el destino al que desea llevarnos. Soy Luisa, nací en Almería, pero desde hace 10 años recorro el mundo, especialmente Europa, que me encanta. De todos mis destinos, quiero destacar uno, y es la región de Alsacia, en Francia. Es el único lugar al que he vuelto varias veces y siempre me sorprende. Descríbanoslo. Alsacia tiene frontera con Alemania y Suiza. Perteneció durante mucho tiempo a ese país, por lo que en sus construcciones se refleja la mezcla de ambas culturas, la alemana y la francesa. El paisaje está repleto de viñedos. Hay un sendero vitícola para recorrer, o sea que, para los amantes del vino, este es un lugar ideal. Pero yo voy a centrarme en sus pequeños pueblos medievales, que parecen sacados de los cuentos. Son muchos los que pueden visitar, dependiendo del tiempo del que dispongan, pero yo me quedo con ocho que son fantásticos y son de visita obligada. Fíjese cómo serán que Disney se inspiró en ellos para crear cuentos como La Bella y la Bestia. ¿Se refiere a las casas y callejuelas que aparecen en la película? Sí, son idénticas. Este es uno de los pueblecitos cuya calle principal tiene la forma de un anillo, en redondo, pero cuando la recorre no salen de su asombro. Les parece que se han adentrado en un cuento de hadas, con sus fachadas de colores perfectamente decoradas. No hay vivienda frente a la que no se quiera parar para hacer una foto y ver con detenimiento todos los detalles que ofrecen. Está considerada como una de las calles más bonitas del mundo. Lo que haremos, Luisa, es que debajo de este vídeo vamos a dejar los enlaces de cada pueblo para que los oyentes puedan verlos con detenimiento. De estos pueblos les iba a hablar de Colmar. Es un pueblo idílico, el más grande, que nos transporta a la Edad Media. Lo llaman la pequeña Venecia francesa porque tiene canales que lo cruzan. En ellos viven los cisnes. Se pueden alquilar una góndola y ver estampas de ensueño con los balcones colgantes que ahora son restaurantes. Además, en ese recorrido hay una parte que se adentra entre la vegetación y el silencio escuchando una sinfonía de sonidos solo de la naturaleza. Y otro de los encantos que tienen estos pueblos es que trimestralmente les cambian la decoración por lo que hay que visitarlos en cada estación del año. Especialmente la época de Navidad con los niños es un sitio que deja huella. ¡Oh! La Navidad allí es espléndida. Todas, absolutamente todas las fachadas están ambientadas en esta época mágica. Las ventanas, puertas, escalones, rincones, farolas, restaurantes... Recuerdo una noche en la que me asomé por la ventana de la casa hotel en la que estábamos y me pareció estar soñando. Solo veía las guirnaldas de Navidad, los adornos... Y además, casi siempre los tejados están cubiertos de nieve porque no deja de nevar, por lo que todavía es más idílico. ¿Y por dentro, las viviendas también están decoradas? Por supuesto, igual que por fuera. Hasta las colchas son de Navidad. La mayoría de los habitantes viven del turismo y son muy cuidadosos con los detalles. Además, se huele a chimenea por todas partes. Es muy acogedor. Las casas están hechas con vigas de madera y podemos catalogarlas como obras de arte. Y luego las calles están salpicadas de pequeñas tiendas en las que venden de todo. Y como tienen esa decoración, te invita a entrar a todas. Ideal para creativos. Para todos, diría yo, Luisa. Aunque no seas creativo, solo por ser un sitio único hay que verlo. ¿Y ve usted en estos pueblos una de esas tiendas de Navidad que están abiertas todo el año? Porque a mí me sorprendieron mucho en varias ciudades europeas. Y creo que en España, en Barcelona concretamente, abrieron hace poco tiempo una. Ay, sí, sí que hay una. No recuerdo en cuál de los pueblos, pero sí que la vi y entré. Decir a los oyentes que estas tiendas pertenecen a una compañía alemana llamada Kitty Wolfhard. Suelen ser espacios muy grandes en los que crean un recorrido por el que la gente va pasando entre los árboles de Navidad, decorados y, bueno, admirando miles de detalles clásicos de Navidad que pueden comprar. Son muy, muy bonitas y originales. Si ven alguna de sus viajes, no se pierdan adentrarse en ella. Incluso los trabajadores van con un uniforme de elfos. Es el poblado de la Navidad todo el año. Dejaremos también el enlace para que las puedan conocer. Como decíamos anteriormente, en Alsacia la decoración de los pueblos pasa de la Navidad a la primavera con los huevos de Pascua. Todas las ventanas, puertas, tiendas, están llenas de cigüeñas, que es uno de sus símbolos en cualquier época del año. En Pascua lo que hay son muchísimos conejos y en las ramas de todos los árboles cuelgan huevos de colores, los típicos huevos de Pascua. El verano está todo repleto de flores de todo tipo y colores y en el otoño los decoran con calabazas y hojas otoñales. Es más ambientado en Halloween. Un viaje espectacular para las familias que además si lo quieren hacer en pocos días lo ideal es ir a esquilar un coche. Esa es buena idea. Además, Estrasburgo también vale mucho la pena verla, especialmente su catedral de estilo gótico con un campanario que mide cerca de los ciento cuarenta y tantos metros. Es altísima. El tiempo se nos ha echado encima, Luisa, y ya que estamos ahí en Alsacia, otra de las rutas recomendable que seguro que conoce es la ruta romántica de Alemania que se puede hacer en una semana. Y ya que hablamos de ruta Sol, ¿qué me dice de la ruta de los castillos reales del Valle de Loira? Asombrosa también, pero las dejaremos para otro momento detallarle a nuestros oyentes. Una cosa, antes de despedirla, decir que para abaratar en este viaje que nos ha relatado por Alsacia sería recomendable quedarse en hoteles a las afueras, ¿verdad? Hay muchos hoteles que al llegar en coche no suponen ningún problema y la diferencia de precios se nota, pero también es cierto que los hoteles del pueblo tienen mucho encanto. Lo aconsejable es hacer base cerca y desde allí moverse hacia los sitios que vayan a ver ya que todos están a pocos kilómetros. Bueno, nosotros dejamos el comentario y después cada uno que haga lo que estime más oportuno. Luisa, un millón de gracias. A ustedes, buen viaje. Otra llamada, ¿qué tal? Hola, soy Juan. En primer lugar, muchas gracias por permitirme ser una de las voces de este programa. Gracias a usted, nosotros encantados y con muchas ganas de saber qué nos va a contar. Me apetecía mucho compartir con los oyentes y con usted el último viaje que he hecho y que me dejó una huella imborrable. ¿A dónde fue? A la hermosa ciudad de Cracovia, al sur de Polonia. Este es un viaje recomendable para los amantes de la historia y que dispongan de un fin de semana largo. Solo con unos cuatro o cinco días es suficiente. El casco antiguo de Cracovia fue declarado por la Unesco como lugar protegido de la historia universal. Es una ciudad impresionante en todos los sentidos. Arte, cultura, arquitectura. La visité con mi pareja. Llegamos desde Madrid en avión. En el mismo aeropuerto tienen un tren que los lleva hasta el punto de la ciudad que busquen. Recuerdo que era invierno y a través de los cristales del tren veía las nubes grises. Comenzó a caer la lluvia y las gotas resbalaban lentamente agarradas al cristal y sentí que nos daba la bienvenida llorando. Es un lugar que llora. Vaya observación. Te toca las emociones constantemente. La segunda vez que lo hizo fue cuando escuchamos el sonido de una corneta que suena a cada hora desde el torreón de una iglesia. Es una tradición que mantienen viva desde hace 600 años. ¿Y qué nos aconseja que veamos durante esos días? Todo. Todo lo que puedan. Es un lugar para patear y descubrir a cada paso. Visiten las iglesias, la catedral, sus plazas, la lonja de paños, la muralla, sus puertas, el palacio arzobispal, los espectaculares edificios del siglo XVI y visiten el castillo por supuesto. A mí una de las partes que más me impresionó fue el barrio judío que fue convertido en un gueto. Es es un lugar que te encoge entre las sombras y los tenues rayos de sol que la iluminan. Cada rincón parece que te habla para contarte ese fragmento de historia que guarda. Pueden visitar la farmacia, una barbería y algunos bares que siguen tal cual fueron con todos sus detalles. Además, permanece en silencio y los edificios reflejan cierto recogimiento. Muchas viviendas están cerradas, abandonadas, las sinagogas y el cementerio también son dignos de conocer. Imagino que visitaron el campo de concentración de Auschwitz. Sí, y de nuevo me encojo ante los recuerdos. Es el primero y único campo de estas características que he visitado y me pareció estremecedor. Interesante pero estremecedor. Claro, es lo que les dije al principio, era invierno, días muy grises, la guía que era nacida en Cracovia pero hablaba muy bien el español. Yo no sé si acababa de comenzar ese trabajo pero impresionaba como lo hablaba. Al grupo nos llevaba emocionalísimos. Relataba la historia con un respeto, con una tristeza, con un temblor en la voz que de verdad que nos hizo estremecernos. Y pasaron también por la fábrica y la casa de Oscar Schindler. La historia la conocimos muchos a través de la película de la lista de Schindler. Claro, si viajas a Cracovia es algo que no te puedes perder. En el interior de la fábrica se puede ver el despacho, los cuartos en los que dormían, detalles y detalles que te ayudan a retroceder en el tiempo y sentir que estás en aquellos días. Pero fíjese que más que los sitios es la historia lo que te ayuda a viajar por ese tiempo y sentir y la de Oscar Schindler es emotiva, muy emotiva. Por eso lo que les aconsejo es que para visitar la fábrica lo hagan también con un guía, porque hay una parte fotográfica en la que merece la pena conocer los detalles y a los personajes. De hecho, la película de Spielberg, la lista de Schindler, tiene muchísimas escenas grabadas allí y si alguien no la ha visto que la vea, no pueden dejar de hacerlo. Bueno, Juan, me tiene sumergida de lleno, viajando con usted y en más de una ocasión escuchándolo me ha hecho estremecer. Ojalá y pudiésemos estar hablando más tiempo, pero sí que me gustaría que nos hable de las minas de sal que con toda seguridad visito y así nos salimos de las sombras para sentir un rayito de sol aunque sea a decenas de metros por debajo de la tierra. Las minas de sal, declaradas patrimonio de la humanidad por la UNESCO, pues otra vez tengo que echar mano de adjetivos como deslumbrantes, otro sitio que no te deja indiferente, aunque si se padece de claustrofobia no sé si bajarán porque para adentrarnos en este lugar hay que bajar unos 700 escalones en redondo, es decir, como si bajáramos de un campanario. Una vez abajo ya nos trasladamos en una vagoneta que recorre unos 4 kilómetros de los 300 que tiene la mina. Se la van mostrando por salas en las que todo está hecho con sal, los puentes, lámparas, figuras, entre lagos artificiales, incluso hay una capilla en la que dicen que los mineros rezaban y todo, todo lo que miren está tallado en la sal. Conocerán a la perfección la maquinaria y las herramientas que se usaban. ¿Y hace frío en la mina? Calor no hace, pero tampoco frío, creo que había unos 14 o 15 grados. Es una de las minas de sal más antiguas del mundo. A mí, aparte de la capilla, lo que más me impresionó fue la sala a la que se entra casi al final, que me parecía uno de esos salones de baile de los grandes palacios con lámparas simulando los cristales con sal. Ya le digo, impresionante. Pues sí que es un viaje que hay que hacer, Juan. Y una cosa, ¿es para la ciudad? No, que va, para nada. Es un lugar de los más baratos de Europa. Genial, agradecidísimos por colocar en nuestra agenda de viajes a Cracovia. Saludos. Hay un señor que nos pide que le dejemos participar por unos minutos para hablarnos de un viaje muy especial para él, así que tenemos que darle la bienvenida. Buenas noches, nos llega en el último vagón de esta madrugada. Sí, disculpen, soy Manuel. Estaba escuchándoles hablar sobre estos distintos viajes que tocan el alma y he querido compartir una aventura con ustedes que también me sucedió en Francia. Adelante, la radio es suya. Pues mire, iba por el sur de Francia recorriendo los pueblos típicos de piedra perdidos por las montañas y una de esas mañanas nos sorprendió una espesa niebla que nos desvió del trayecto que habíamos trazado. De pronto vimos un aparcamiento y muy cerca la niebla nos dejaba ver como un torreón que pensamos que pertenecía a algún castillo. Salimos del coche y nos pusimos a caminar por un sendero que nos llevó hasta un pueblo medieval. Tenía dos calles, una de subida y otra de bajada. No había nadie, serían unas 20 casas no más. Comenzamos a subir la cuesta y nos dimos cuenta de que las casas estaban cerradas y que el pequeño pueblo estaba deshabitado. A través de las ventanas se veían las cortinas como si sus habitantes hubiesen salido para volver y nunca lo hubieran hecho. Al llegar a la parte más alta del pueblo nos encontramos con una ermita y junto a ella un cementerio. No sé, habría unas 20 o 30 tumbas. Casi todas las personas que allí estaban habían fallecido ya muy mayores con 90 o más años. El sitio estaba en lo alto como le digo y además era otoño y hacía viento un día muy desapacible. Recuerdo que toda esa parte estaba cubierta de hojas amarillentas de los árboles. Yo me senté sobre una pequeña muralla que había y de verdad que tenía ganas de llorar. Claro, es como darte de morros con el proceso vital de la vida. Eso que no queremos ver, ¿no? Porque lo que nos está contando es que todos los habitantes habían fallecido y estaban en el cementerio, ¿no? Sí, sí, como lo está contando. Regresamos por la calle de bajada, claro, mirándolo todo con más detalle. Había un parque con algunos bancos desde los que podías ver los amplios valles y a la salida casi escondido por la vegetación vimos el pequeño castillo al que pertenecía el torreón que habíamos visto al principio. Casualmente llegaron unos señores que iban a arreglar un puente y les preguntamos por el lugar. Nos contaron que ese año habían fallecido las dos últimas personas que lo habitaban y se había quedado vacío. ¡Qué sensación, ¿no? Increíble. Le aseguro que de todos los viajes que he hecho ese ha sido en el que más cuestionamientos me he hecho sobre el sentido de la vida. Estaba el soportal en el que debían hacer el mercado y había también en el centro del pueblo un arjibe para sacar agua y aquellos bancos en los que imaginé que tantas veces se sentarían para contarse sus problemas, sus alegrías sin ser conscientes de la realidad al igual que casi nadie lo somos. Había niños que crecerían y se irían a vivir a otras ciudades pero los demás envejecieron y allí estaban junto a la ermita bajo la espesa niebla y las estaciones del año para la eternidad. Fue muy emotivo. Vaya historia más conmovedora y ¿no le parece que por alguna razón todo se confabuló para que acabaran allí? Porque al principio nos comentaba que ese no era su destino inicial. Eso mismo pensamos nosotros que fue como si tuviéramos que conocer ese sitio y que se nos despertaran emociones internas y especialmente algunas reflexiones que a la vuelta nos empujaron a tomar decisiones importantes en nuestra vida. Entonces fue un descubrimiento positivo para ustedes. Vaya que si lo fue. De todo el viaje lo que más inicialmente es algo perturbador pero después da sentido a tu vida porque aceptas que estamos de paso y ya le digo que supuso cambios a nivel personal. Gracias Manuel muy amable por su parte al compartir esta historia con nosotros. Gracias Sol. Cierto es que a veces vivimos como si fuésemos inmortales construimos cosas planificamos luchamos y nos enfrentamos a cuestiones que nos roban el tiempo y un día descubres un pueblecito en el que sus habitantes reposan juntos en el cementerio al lado uno de los otros tal y como probablemente vivieron pero todavía permanece la huella intacta de su paso en sus hogares en el bar en el mercado el aljibe tantos y tantos secretos personales que abundarán en el interior de cada vivienda y ese banco frente a los valles de la existencia que a buen seguro sirvió como mirador mientras el tiempo seguía su curso bajo unos árboles que guardarán el murmullo de aquellos días en los que en cada rincón estaba la vida el mensaje que nos dejaba Manuel es que viajar es descubrir el mundo pero también es descubrirnos a nosotros mismos y nos cambia la manera de ver las cosas cada nuevo lugar conecta con una parte interior nos abre a recuerdos a las ilusiones a lo desconocido y nos transforma dejamos y nos llevamos algo de los sitios por los que pasamos paramos y respiramos su esencia miramos a los ojos de la gente con la que nos cruzamos e intuimos la huella de los que estuvieron antes siempre he creído que somos pequeñas fracciones que están esperándonos por el mundo para que las encontremos e ir completando nuestro puzzle personal dijo Mark Twain dentro de 20 años estarás más decepcionado de las cosas que no hiciste que de las que hiciste así que desata marras y navega alejándote de los puertos conocidos aprovecha los vientos alisios en tus velas explora sueña descubre tú que nos escuchas en los comentarios cuéntanos cuál es tu mejor viaje es tu mejor Gracias por ver el video